Todos los oaxaqueños tienen el beneficio de pagar su tenencia vehicular a un peso. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo 31 de marzo. Te invito para que veas la siguiente nota. Desde el primero de enero comenzó este beneficio para todos los automovilistas que tengan placas del Estado de Oaxaca. Así lo dijo Álvaro Eduardo Burboa Montiel, subdelegado fiscal de la Secretaría de Finanzas. El funcionario declaró que desde que llegó este beneficio a partir del año 2016, se ha observado un mayor número de personas que emplacan sus carros en Oaxaca. Para que los vehículos puedan tener este beneficio, debe de estar al corriente con las tenencias de los años pasados y que el vehículo sea menor a los $250,000. Para aquellas personas que deben años pasados, se les realiza descuentos del 50% y en muchas ocasiones se les condona hasta el 100% de los recargos. Ahorita el gobierno estatal tiene un estímulo fiscal para todos los contribuyentes que deseen realizar el pago de su tenencia dentro de los primeros tres meses, que es de un peso a todos los contribuyentes que tengan vehículos con valor menor a $250,000. Y con los vehículos mayor a $250,000 tienen el 50% en cuanto a tenencias. Y también a vehículos que no estén regularizados, que deban tenencias anteriores, tienen el 50% de descuento en tenencias 2016 y el 100% en recargos. Y vienen los estímulos y se cobra la verificación, que también la verificación ya viene incluida dentro del pago cuando vayan a realizar el pago de la tenencia. Desde que se implementó esto, desde el primero de enero hemos tenido mucha afluencia de personas que se han cambiado, que han regresado ya con las placas del Estado, porque al final de cuentas el estímulo está bastante atractivo, es un peso de tenencia nada más, y muchos están regresando al Estado. Burboa Montiel anunció que sin duda la medida tomada por la Secretaría de Vialidad y Transporte sobre reducir la tarifa de la tenencia ha sido benéfica para recaudar mayores ingresos para este Estado. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos.